¿Enchufamos? ¿Que va a coger usted el metro? Sí, no, no tengo prisa. Acabo de salir de permiso. ¿Acabo de salir de permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. ¿En qué cárcel? En Alán, pues. ¿Y por qué está en prisión usted? Estoy por un banco, un banesto. ¿Fue a robar usted un banco? No, lo veo el banco. Y salía el interventor, que es una interventora. Guapa, por cierto. ¡Al atacador, al atacador! No, pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi. Y cogí una señora y me empezó a dar puñetazos y patadas. Y dijo que si usted era suyo, como ya me puso la cosa tan negra, ya tuve que esforzada que se fuera. Que la mena te guste un pequillo. No sé, no, ya, no sé. Entonces, ¿qué pasó luego? Yo llegué a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto a mi dotuche. ¿Ah, sí? Pero soy un manigoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. Y claro, como yo soy una persona muy inestable, como usted verá, ¡Ve para acá! Por ejudo. ¡Prim, pom, prim! Le metí cinco puñetazos y desmayado. Claro, me metieron el banco, el robo del coche y la pelea con mi cuñada que me dio más fío. ¿En tu famos?